La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mí padecer Pero es que no supiste su puridad Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Y nunca más volviste a aparecer Pero es que no supiste su puridad Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Dejaste abandonada la ilusión Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Todas las penas que nos dio